Telenoticias. Mientras tanto en San Juan, Efraín Arroyo visitó una comunidad que tradicionalmente sufre inundaciones cuando el país es afectado por ciclones y tempestad. El Caño Martín Peña es el cuerpo de agua que discurre entre Atorrey y Santurce. Durante la década de los 60 y 70, las comunidades que rodean al caño fueron arrinconadas por el urbanismo. La falta de alcantarillado y la sobrepoblación han contribuido a las inundaciones frecuentes que enfrenta el G8 cuando llueve. Por ejemplo, en Barrio Obrero Marina se construyó un alcantarillado sanitario que en otras comunidades hay que construirlo. ¿Por qué? Porque es muy esencial para desviar todas esas aguas que van al caño, aguas usadas que van al caño. Hay otras comunidades que todavía hay que construir esa parte de infraestructura, que es el alcantarillado sanitario. Luego de décadas de constante lucha, los residentes del sector lograron la asignación de fondos por parte del Congreso para el dragado en el caño, pero aún no los han recibido. La solución al problema es el dragado del caño. Hay que remover el material que está tapando el caño. Para eso hemos estado trabajando con el Cuerpo de Ingenieros en un estudio de viabilidad que va a permitir abrir la posibilidad de que los 150 millones de dólares que autorizó el Congreso en el año 2007 puedan finalmente llegar para poder facilitar este proyecto. Las barriadas de Las Monjas, Buenavista, Barrio Obrero, La Cantera, son las más afectadas. También el bitumule Israel particularmente porque se encuentran cerca del tramo del caño más afectado. Los residentes confirmaron problemas salubristas como consecuencia. Efraín, aquí cada vez que ocurre un evento de lluvia en las comunidades del caño Martín Peña, en el caso particular de la comunidad de Las Monjas, desde la entrada a la comunidad, que es la avenida Quisqueya, eso se inunda, a la entrada de La Barbosa frente a la Administración de Servicios Generales también se inundan. Basura, pestilencia, mosquitos, ratas que salen del caño. Yo nací en la colectora en 1945 y el cambio que se ha visto en el caño ha sido de aquí a la luna. O sea, ya participar por el mundo, hay que llenarlo, como le está diciendo la compañera Carmen Febre. No solamente el municipio, sino la reserva de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, cuando cumplieron 200 años de república, el regalo para la gente del caño fue tirar más que ellos en el caño. Eso fue el regalo que nos dieron. Para Telenoticias se les informaron Arnaldo Ginés y Efraín Arroyo.